Funciona la mayoría de las veces. ¿Es de la marina? Sí, soy el comandante Harmon Rand, de El Jack. Contra maestre Hohm, del Buque Gala. Hundimos cuatro submarinos durante la Guerra Mundial. Claro que eso fue antes de hacernos cargo de Terranova. A ver, eso fue el 22 de febrero del año 42. Un destructor alemán nos persiguió seis días. Estábamos a punto de hundirnos. A punto. ¿Sabe? No teníamos luz y tragábamos el humo de los motores. Ellos seguían machacándonos, pero yo... El agente de abajo me pidió que le trajera esto. ¿Dixon? No sé cómo se llama, solo me dio el café. Gracias. Me asombra que sea tan amable. Tal vez a usted le guste. Tengo 70 años y nunca he estado en un maldito hospital en toda mi vida. No. Este marinero no. No tiene por qué tener miedo, señor. ¿Quién ha dicho que tengo miedo? Hacen prótesis de cadera cada día. Es una operación rutinaria. Yo no tengo miedo. Bueno, todos los barcos necesitan una restauración de vez en cuando. Sí, es verdad. Mejor eso que ser desguazado. ¿Qué está haciendo? Le estoy hablando. ¡Apártese de esa puerta! 499 ¿Viene el corazón? ¡Alto! ¿Quién es usted? ¡Ah! ¡Soy yo! ¡De piso! ¡No! ¡Quéjenlo! ¡Sí, ya no esperan! ¡Está muriendo! ¡Él no nos interesa! ¡Soy Mustafa Ben Quesad! ¡Y ahora este hospital está bajo el control de jamás! ¡Soy Mustafa Ben Quesad! ¡Han ocupado dos plantas y bloqueado los ascensores! ¡Y ahora este hospital! ¡INTENSE! ¡No nos interesa! ¡No nos interesa! ¡No nos interesa! ¡Aquí el agente especial LAN! Soy Mustafa Ben Qasar. Su país tiene encarcelado ilegalmente a un líder político del pueblo musulmán. Cierra. A no ser que el gobierno autorice la liberación de Musa Mohammed Abu Marsuk. Los camas pondrán término a la operación del ministro Barro. Y él morirá. Eso parece justo, Mustafa. Pero, ¿qué tal si empieza liberando a los enfermos para que los llevemos a otra ala del hospital? No. Se quedará en donde está. Llevarán a Marsuk al aeropuerto que viajará a Damasco en un avión del gobierno. Cuando el avión haya aterrizado, liberaré al ministro Barro. Liberaré a los rehenes y les devolveré su maldito hospital. Hemos colocado bombas en todas las puertas que dan a la escalera. No intenten un rescate. Bien, adelante. Gracias. Gracias.